¿Cómo está concluyendo el año de la seguridad, el tema de seguridad en el Valle de Urra y especialmente en la ciudad de Medellín? Mucho se ha dicho que se están golpeando permanentemente las bandas, que se vienen arrinconando, que hay una lucha frontal contra el crimen y que el crimen está cediendo. Es lo que se le ha dicho a la ciudadanía del Valle de Urra. En Medellín, por ejemplo, a pesar de que se presenta esta situación con el alcalde César Suárez, que fue capturado y que hoy se están adelantando un proceso jurídico frente a él, se dice que se han presentado capturas importantes de miembros de las bandas más poderosas de Becho. Recientemente se dio la captura de 20 miembros de la banda Pachelli con alias Perica a la cabeza. Ahora, en este mes de diciembre. La institucionalidad plantea que ha sido un golpe contundente que ha dejado debilitada la estructura de los Pachellis. Permítame decirles, la banda Pachelli sigue actuando como si no hubiera ocurrido nada. Esas 20 personas ya fueron, ya fueron, ya supuesto, fue tomado por otros 20 y los verdaderos jefes Pachellis siguen al frente de los negocios de esta banda. En conclusión, a pesar de las capturas, a pesar de los decomisos, a pesar del accionar frente a la banda Pachelli, frente a la banda Los Chata, frente a la banda del Mesa, a pesar de eso, hoy las bandas siguen intactas, siguen operando. Y hay una que sobresale por encima de Pachelli, por encima del Mesa, que son Los Chatas. La banda que hoy podríamos decir es la Alianza del Norte, criminal, que está al lado de las autodefensas gaitanistas de Colombia y que ha extendido su poder hasta Barbosa. Obviamente incluye a Copacabana, Girardota, Barbosa, la Ruta de la Leche, que incluso han entrado a San Pedro de los Milagros y que también están haciendo presencia en Medellín, en Itagüí y en otras zonas del Valle de Aburrá. En Medellín se está diciendo que los golpes han sido contundentes contra las bandas. Golpearon a las autodefensas gaitanistas de Colombia, que todavía aquí se sigue diciendo que es una banda simple y común. No se está hablando del poder real y quiénes son los que están en alta vista. Desde análisis urbano, señor alcalde, le vamos a decir, son las autodefensas gaitanistas de Colombia las que están haciendo presencia en el corregimiento de alta vista. Fueron golpeados, se les capturó un agente, se dice que fue un golpe contundente, permítame decirle, alta vista sigue bajo el control de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Su jefe o su encargado hoy es alias El Soldado y este grupo sigue intacto. Se captura a unos hombres, aproximadamente 15, los 15 fueron ya, ya aparecieron otros 15 y esta agrupación sigue poderosa y sigue dominando la vida del corregimiento de alta vista. Además de eso, es la que tiene el control y está al mando de la banda de los chivos, que también fueron golpeados recientemente, 20 de sus miembros fueron capturados y toca decir, igual que con la banda de alta vista, nada cambió. Desde las autodefensas gaitanistas de Colombia que hacen presencia en alta vista, acaban de enviar 20 hombres de refuerzo para la banda de los chivos, para cubrir los puntos que estaban, que habían sido, que se les había quitado, presencia de hombres y presencia militar. El soldado sigue mandando en alta vista y sigue mandando los chivos, nada ha cambiado. Sigue la vacuna, sigue el control territorial, siguen los patrullajes militares, sigue la presión a la comunidad y siguen cogobernando las autodefensas gaitanistas y sus hombres hoy, la banda de los chivos. Frente a la banda de los pájaros también se ha dicho que los golpes han sido contundentes, la captura de uno de los jefes de los pájaros, de Juancho Pájaro. Permítame decirle, señor alcalde, su plan de intervenciones son loables, quieren hacer cosas importantes, pero la realidad es que también la banda de los pájaros sigue intacta. Hugo Pájaro sigue al frente de los destinos de la banda, siguen siendo pájaros pesebreros, están bajo el mando de Carlos Pesebre y de sus hombres, Camilo A, toda esta gente, Julián Machete, todos estos subjefes y jefes, siguen gobernando o gobernando igual. Juancho Pájaro, desde la cárcel, sigue mandando, no le han quitado el poder, sigue dando órdenes, o sea, la situación sigue igual para la comunidad donde hace presencia la banda de los pájaros. Recientemente golpean a las Convivir, hoy salió el anuncio, o ayer salió el anuncio, de que fueron golpeados las bandas de las Convivir, que fueron capturados 18 de sus miembros, que se va a judicializar a Diadema nuevamente, porque a pesar de que está en la cárcel, seguía delinquiendo y que sigue siendo el jefe máximo de las Convivir. Permítame decirle, señor alcalde, está equivocado. Diadema no es el jefe máximo de las Convivir. Hoy las Convivir tienen fuerza, están divididas, digámoslo así, para dos estructuras trabajan, para la gente de Diego Chamizo, recientemente capturado, y trabajan también para la línea de los llamados hijos de la oficina, que es la conocida como la línea Douglas. Las Convivir, sus 35 agrupaciones, siguen intactas, a pesar de capturas, a pesar de comisos, siguen cobrándole vacuna a no menos de 50.000 personas que están metidas en el comercio, lo que han llamado el comercio informal y lo que ha llamado el comercio formal, que está dirigido por FENALCO, Antioquia. Esta vacuna sigue igual, las Convivir, siguen haciendo su operatividad y por encima de ellos, siguen operando los jefes del pagadiario, sigue operando el contrabando, sigue operando el tráfico de drogas, siguen operando explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y puedo decirle que a pesar de esos golpes tan importantes, la Comuna 10 sigue en manos del crimen. Esta realidad la vive más del 80% de la ciudad de Medellín, la vive el 90% de la ciudad de Bello, o del municipio de Bello, la vive Itagüí, la está viviendo Caldas, la está viviendo La Estrella, la está viviendo incluso Envigao, que cree que no le pasa ningún problema de orden público, y lo está viviendo buena parte del Valle de Aburrá. Es un año donde ya está terminando, y es un año que teníamos esperanzas, de que el tema de seguridad se iba a tocar en serio, que la seguridad iba a funcionar, que la estrategia de seguridad que se iba a implementar iba a ser 100-100, o sea que iba a ser muy efectiva. Termina el año, la estrategia de seguridad no funcionó en el caso de Medellín, no funcionó en el caso de Bello, no funcionó en el caso de Itagüí, y no ha funcionado en el caso de la buena parte del Valle de Aburrá. En el caso de Medellín, hemos invitado al señor alcalde a que le haga un giro a la estrategia de seguridad, un giro de 180 grados, no lo ha querido hacer, sigue basando su estrategia de seguridad en capturas y decomisos, más cámaras, más policías. Permítame decirle que el crimen sigue tranquilo, sigue fuerte, y sigue controlando o cogobernando buena parte de la ciudad de Medellín. En Bello, ni decir, allá sigue igual. Itagüí también, a pesar de que no salen de reducción de homicidios. Y es un año donde la criminalidad está ganando, y ojo con esto, es un año donde vienen haciendo ofrecimientos desde la oficina del Valle de Aburrá, o un sector de la oficina del Valle de Aburrá, de que van a hacer negociaciones, que quieren buscar la paz. Ojo, ¿de qué paz estamos hablando? Ojo, que la paz no significa, no es lo mismo que pacificación. Y lo que hoy tiene Medellín, buena parte del Valle de Aburrá, es un proceso de pacificación a sangre y fuego.